Música Ser protagonistas de un cambio positivo en sus vidas es la oportunidad que enelaban los jóvenes de los diferentes distritos de la capital, quienes a través de la dirección de asuntos juveniles han encontrado una mano amiga para lograr su objetivo. Hoy estamos concluyendo la onceava Feria Técnica Vocacional, que tiene como objetivo principal la captación de jóvenes que son los prospectos a estudiar en el año 2022. Lo que hicimos fue preparar a los estudiantes activos que tenemos ya cerca de promocionarse y que fuera a través de sus pares, a través de ellos, que les explicaran la vivencia, la experiencia y las habilidades que ellos han aprendido a lo largo de este 2021. Estos jóvenes son seleccionados después de pasar un proceso de intervención psicosocial en sus barrios. Me ha parecido muy bien porque no hay otra oportunidad que esta, que no del gobierno, pues únicamente le doy gracias porque estoy aquí. Hace una experiencia bien bonita, gracias a la policía que siempre nos han apoyado. Me ha parecido un lugar bien lindo, bien bonito y me ha llamado más la atención de que me ha inspirado al año que viene, venir a dar lo mejor de mí. Estudien pues también porque para el bien es para él y para mí también, que ellos sigan estudiando. Está bueno pues lo que hacen es ayudarle a uno como madre de los policías. Somos jóvenes en proceso de cambios y caminos de victorias es el lema que abrigará a los próximos estudiantes que llegarán a alimentarse del pan del saber en el Centro de Formación y Desarrollo Juvenil Juventud.